Buenos días, soy Charosa Cristán, terapeuta holística, bienvenidos a mi canal. ¿Tienes un sueño? Lucha por él. Si estás esperando la aprobación del resto de las personas, quizás te puedas llegar hasta confundir. Está muy bien recibir consejos, pero recuerda que todas las personas que te rodean, cada uno de ellos han tenido sus propias vivencias. En esas vivencias tienen sus propias experiencias y aparte cada uno crecemos según los condicionamientos sociales, mentales, del entorno, educacionales y aparte de nuestras limitaciones personales y propias de cada uno de nosotros. De modo que es posible que por mucho que las personas que te rodeen te quieran mucho, si te aconsejan y piensan que tu sueño puede ser algo imposible, quizás tú dejes de hacer lo que realmente vibre contigo. Siempre me acuerdo de Marilyn Monroe, que le dijeron que no podía ser actriz, que tenía que ser secretaria porque estaba gorda. A Madonna también la pusieron muchas pegas porque decían que no iba a llegar a ningún sitio. Imaginaros Queen, Kiss, The Cure, un montón de grupos de mi época que fueron totalmente un éxito, o Debbie Bowie, que era un transgresor de un momento de la vida donde era muy difícil y muy complicado ver a una persona maquillarse o salir vestida de una forma tan personal como la suya. Y llegaron lejos. Si vibra contigo algo, si vibra contigo hacer por ti algo, un sueño, y sientes que tienes que ir por ese camino, por lo menos inténtalo. Si después no llegas, no habrá fracaso, habrá vivencia y te habrá merecido la pena. Que tengáis un buen día. Cuidaros mucho. No olvidéis de ser felices porque hemos venido a ello. Nos vemos pronto. Namasté.